Mausan TV En Florencia, Italia, fueron captadas extrañas luces en el cielo. Para muchos, no solamente son luces y ya, son auténticos intentos de comunicación de otras inteligencias. ¿Usted qué piensa? Aquí le presento las imágenes. Estas impactantes imágenes de una señal de luz fueron registradas en un sector de la ciudad de Florencia, en Italia, la noche del 5 de julio del 2024. El usuario de una red social conocido como Stefan Harco publicó estas imágenes, en las cuales podemos apreciar con gran claridad una serie de luces, las cuales se desplazan por el frente de la zona de nubes. Sus movimientos son una especie de coreografía geométrica en el cielo, y a decir de los investigadores de este tipo de fenómenos, se trata de una señal. El testigo se encontraba desde el interior de su departamento y por la ventana logró realizar el registro de las luces, las cuales se encontraban a pocos metros sobre los techos de las casas. Al contrastar las imágenes, podemos apreciar con mayor detalle a las luces y la forma en que se presentaron en esta ciudad importante de Italia. Por otra parte, no se aprecia que se trate de los llamados reflectores de luz, o seguidores. Lo que estamos observando en las imágenes se ha venido incrementando de manera notable en Europa en los más recientes meses. En América, se registró un suceso similar. Sobre la ciudad de Modesto en el estado de California, Scott Willis se detuvo cerca del área donde vive, debido a la presencia de una serie de luces, las cuales se mueven por el frente de las nubes en un patrón geométrico. Aplicando un mayor contraste a las imágenes, podemos ver el área extensa en la cual se manifestaron sobre la zona habitacional, en este punto de la Unión Americana. Si comparamos las imágenes con lo ocurrido en Italia, podemos establecer que se trata de un patrón similar. Esto nos indica que la inteligencia que se encuentra detrás de estas señales recurre a este tipo de luces y sus desplazamientos para llamar nuestra atención. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se trata acaso de alguna advertencia? Preguntas que aún no tienen una respuesta. Sin embargo, es necesario descifrar de qué se trata todo esto, ya que las señales de luz continúan manifestándose en el planeta, una vez más. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Y ahora nos vamos hasta Japón, en el monte Fuji. Este volcán en donde, pues a través de la historia, a través de los años, se han captado múltiples objetos voladores no identificados. Y en estos momentos, bueno, nuestro buen amigo Rafael Navarro nuevamente volvió a captar, en esta ocasión, un misterioso objeto que prácticamente sale de este volcán. Tal y como ocurre con el volcán Popocatépetl y como ocurre también en otros volcanes del planeta. Así que aquí le presento las extraordinarias imágenes. Una vez más, el señor Rafael Navarro Ferrari vuelve a registrar la presencia de extraños objetos sobre el monte Fuji, de Japón. En esta ocasión, al monitorear la cámara 2, logró registrar a las 7 de la mañana con 22 minutos, del día 11 de julio del 2024, la presencia de un objeto que emerge por arriba de un denso banco de nubes que cubrían en ese momento al volcán. El objeto se encuentra a la distancia. No obstante, la pericia, conocimiento y paciencia del señor Ferrari permitieron que lograra registrar a este visitante, que confirma una vez más, la intensa actividad en distintas zonas volcánicas alrededor del mundo. Así fue como el señor Ferrari narró los detalles de este avistamiento. Sale de la nube. Miren cómo trae una como aura. A los lados, ahí se ve bien la aura. La iluminación, la energía. Y ahí se va, ahí se nos va. Miren, aquí viene. Adentro de la nube, pero se alcanza a observar. Viene de este lado, ya viene acercándose. Pero ahí se va. Bueno, pues ahí quedó el video. Espero les haya gustado. El monte Fuji, al igual que otros volcanes, cuenta con antecedentes que lo sitúan como uno de los que más presenta actividad de estas presumibles naves de tecnología no humana. El 14 de septiembre del 2021, este mismo sistema de monitoreo registró el ingreso directo al cráter del monte Fuji de un extraño objeto. Al observarlo con acercamiento y disminuyendo la velocidad, quedan pocas dudas de la intrínseca relación que existe entre ovnis y volcanes. El 4 de septiembre del 2023, nuevamente las cámaras alrededor del monte Fuji captaron los movimientos y evoluciones de un objeto de tamaño considerable que se aproximó a la ladera de este volcán. Más tarde, esa misma noche, a las 11 con 23 minutos, nuevamente se registró la presencia de uno de estos extraños objetos discoidales, que en esta ocasión, cruzó muy cerca del cráter. Desde tiempos remotos, el monte Fuji está considerado como sagrado por la cultura de Japón. En virtud de las imágenes que hemos visto, es muy probable que estas leyendas estén lejos de serlo, ya que es claro que estamos ante la posibilidad de que estos objetos, en realidad se trate de tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Dios desplaza a la izquierda. reducir la pieda.